El que no baila Pa' brincar y pa' gozar El que no baila Es porque muy viejo está Porque su alma no está aquí Porque esta música se hizo Pa' brincar y pa' gozar La música se hizo Pa' brincar y pa' gozar Pero pégate un poquito Pa' brincar y pa' gozar Pa' brincar y pa' gozar La música se hizo Baila conmigo Baila conmigo Dance, 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 baila conmigo